Es que nos contó, Juan, nos contó que le dio un calambre en la pierna, que le dio un calambre en la pierna, pero como el chelo estaba, o sea, bueno, según nosotros lo estaba exagerando además, lo estaba exagerando muy cabrón, estaba saltando en una pierna, yo le dije, mamá, que me siento muy mal por eso, no, yo sí, yo le dije, no mames, ¿a poco fue el calambre? A mí me sentí mal, pero ya no. Es que desde el momento en que él no se siente mal, entonces ya nos da más. No, pero ya mañana le dan el resultado a huevo. Él nos dio permiso de burlarnos. Qué ojetes. Los culeros que le pediste el permiso, como de, oye, qué ojete, Natalia. Qué ojete, Natalia, o sea, y ya. Ay, mamón, tú le dices. Yo no me río del puto cadáver. What the fuck? ¿De qué están hablando? Me perdí, güey. Del tromótico. Hijo de puta. Nah, la verdad, verga, sí me guitaría un chingo si le pasa algo a Comi, güey, neta. Ya sé, ahora hay que... Si le pasa algo a Comanche, te juro que no sé, güey, no sé. Yo no sé qué vamos a hacer, se va a esparcir las pulmanas a todos, me va a llevar la verga. Finche Roberto, güey. Nah, nah, no mames, qué feo. Yo sí lo amo mucho. A la verga, Roberto, qué pedo contigo, pareces pirata, hijo de tu puta madre. Ok, a ver, Roberto, aquí vamos, ¿ok? Ahí va, una, dos, tres. Juan no está tomando, se está haciendo pendejo. Juan no está tomando, se está haciendo pendejo. Juan, todas las noches tuveo el chat de que ya llegó Juan, ¿no? Ya casi llegaba. Ya estoy borrachito. Gírala, gírala. ¿A dónde fueron? Nada, a una casa de un amigo. Estaba padre. De hecho, creo que Comanche dijo que vivía cerca de ti. Juan. Ah, creo que ya sé de quién. Juan. Dime. Quiero mucho, amigo. Verga, está literalmente 15 minutos de insultarme. No, te quiero mucho. Yo te quiero un chingo. Qué pendejo. Yo también, amigo, yo también. Si te voy a insultar, pero por pendejo. Ah, cabrón. Eh, picolotito, picolotito. Hoy me la pasé muy bien en la serie, la verdad. Salió todo muy bien. Salió muy bien todo. Yo también me la pasé de huevos, de huevos. Yo también. Tú no estabas, Natalia. Yo también. Oiga, Natalia, ¿próxima de esos cuatro? No, creo. Es que necesitamos una rubia pendeja. Yo me puedo temiéndolo, la verdad. Esta barca. Yo me lo tiño, yo me lo tiño. Bueno, es cierto. Barca es nuestra rubia, sin pedos. Yo diría más que la tira de Charlitos. ¿La qué? Bueno, pero Charlitos es el mismo. O sea, la hace más. Pero Charlitos es... Eh, cierto. Pero toma el personaje. ¿Quién es la persona más joven de la llamada? Natalia, ¿no? Sí. ¿Cuántos años tienes, Natalia? La persona más allá que para acá, pues es el Phyllis, ¿no? Sí. ¿Cuántos años tienes? Por como nueve meses. ¿Me vale verga? Pues me ganas, güey. ¡Qué verga! A mí me vale verga. Es que, mira, yo con Phyllis lo veo y digo, ah, pues no mames, este güey es una verga. Este es mi edad, vale madre. Pero ya que dices más grande que Beth, dices... ¿Qué pendeja? Ya se va a morir, güey. Está cabrón, está cabrón. Está cabrón. Está extraña, ¿no? Bueno, también traga... Bueno. Entrenate. A pocas de, güey. Entre Natalia, entre Natalia y Phyllis. Phyllis, Phyllis, Phyllis. ¿Vamos a ir a Las Vegas al... Al WeWay Young o qué? ¿El mejor de cuántos? A la verga, güey. Como la vez pasada. No, va Phyllis. Piedra, papel o tijera con Natalia. ¿Pero cuántos? ¿Pero para qué, Roberto? Primero, la primera, la primera. ¿Pero para qué? Ahorita te digo, ahorita te digo. Ahorita el que gana, ahorita te digo. Piedra, papel o tijera. No, el delay está cabrón. ¿Tú qué, Juan? ¿Tú no? El delay, ella... ¿Tú qué? ¿Sabes? Lo peor es que jugó y perdió. Bueno, entonces, Natalia, ¿tú ganas tu da? Sí. Reparte ocho tragos. ¡A la verga! A Denis, a Denis. No, ya tomé. A Juan, a Juan, a Juan, a Juan. Dos a Denis. Seis a Juan, seis a Juan. ¿Cuántos me quedan? Seis. Seis a Juan. Tres a Juan. ¿Cuántos me quedan? Me voy a tomar toda la cerveza de fondo. Me voy a tomar toda la cerveza de fondo. Estoy completamente loco fuera de fondo. Están loco, están loco. Están loco. Fondo, 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 fondo. Fondo, 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 fondo. Sigue, sigue, sigue. Aguanta, aguanta, aguanta. No pares, Juan, no pares. Se pasó de verga. Se tomó una modelo de fondo, güey. A la verga, me dolió la cabeza. ¿Y le quedan tres? Sí. Dos a Ded y uno a Roberto. Dele cabeza. Salud, cita, mi perro. ¿Estás escuchando What's Together? La próxima les voy a contar. Pero, Juan, ¿cómo te metiste a What's Together? Rosas que le gustan a Roberto por encima de todo. Me lo replanteo. Mamarse. Pendejo. Pendejo. O sea, no es, ojalá lo hubiera hecho, es me lo replanteo. Me lo replanteo. Pero es que ninguna se le para al lado. ¿De qué te vives de otra cosa? Juan, 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 Juan. Escuchando. Sí. ¿Qué se siente tener el equipo número uno de la Kingsley? Es algo que pocos podemos decir. Solo yo. Pues, de hecho. Justamente solo él. Güey, yo quiero un chico en los aniquiladores. Una verga, güey. Ahora es parte muy importante del equipo. No, no, no. Y Larry. Y Larry, Larry. Larry es un pendejo. Pero a Larry se le paga por ser una parte muy importante del equipo. ¿Y por qué a mí no me pagas, amigo? Págame. Cabrón, muy, muy poco merecido. Cien dólares, güey. Cien dólares y te darro todos, güey. No, no, no. Cien dólares al mes, güey. No hay presupuesto. No hay presupuesto. Ya voy a pagar roleplayers. Por favor, que no haya clips. No, sí. No, sí, 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 voy a pagar. Hola. Ay, güey, estamos mucho pendejo. Venga, ¿tú esta cuál es? Ella. A la de... Ella. Ok, Roberto, perdón, güey, pero yo sé que no tengo que decir quién es mi favorito, pero... Gracias. Dennis. Dennis. Tú no eres. ¡Qué verga! ¿Puedo ser yo? ¿Puedo ser yo? ¡Qué comentario de la verga, pero de mí! ¡No, es que los quiero mucho a todos, pero es que... En algún momento lo fui. Güey, cógeme, amigo, por favor. Sé que el comentario iba con indígenas bonitas. Lo quiero rematar de manera culera, pero bonita. No, o sea, no debe de haber favoritos, pero... Neta, Dennis, tú no eres, güey. Ándale, pero... Pero ¿quién sí es? Ándale, Dennis. No tengo inconveniente. Ok, Natalia no es tampoco ni de... No te vale verga. No te vale verga, no te vale verga. No te vale verga. No te vale verga. Porque es mutuo. A Natalia le vale verga. Ah, yo sí te quiero mucho, Natalia. Ay, también, pero es uno de los favoritos. ¿A ti te dolió? Yo no quiero hablar de esto. Me largo. Yo tampoco, o sea... Yo sí los sentí de primer plano, yo no quiero. ¿Seguro? El hombre que murió sentado. Seguro que yo no soy con él. No, los quiero mucho a todos, pero... A Dennis no, puta madre. ¿Pero quién es el favorito, güey? Es que Juanito lo quiero mucho. Ah, hombre. Yo te quiero mucho más. Ah, no siempre vuelve a donde fue feliz. Este fue Roberto y este fue Juan. ¿Quién es? No, no, no. A Roberto le dolió. No, se la quedó, se la quedó, se la quedó. A ti te quiere una forma diferente. O sea, Roberto, ¿quién te metería el pene? Tú eres como hijo y Juan es como hermano. ¿Sabes? O sea, literalmente es eso. Tú eres como hijo y tú eres como hermano. No. Juan no está tomando más. Me la termino. Se está haciendo pendejo. Este ya no tenía nada, güey. Se hace ni verga. Es como hijo y yo casi fondo ahorita. Yo quiero una chela, voy por una chela. Me encanta esto. Porque es como hermano. No. Lisa. Lisa Maguire. O Simpson. ¿Quién sabe cuál es? No, puede ser. Las tres son güeras. Oye, al Death le sale muy bien la voz de Mark Simpson. A ver, Beth. A ver. ¿Este es tu talento, el Death? ¿Qué? Haz tú, Oscar Mark Simpson. Dale, dale, Shadow. ¿Qué conecto? ¡Homero! Qué culera, man. Está horrible. ¡Homero, chúpame la mierda! No más o menos, ¿eh? Pero es que no sale de la risa por el contexto. No sé que la traigo dura, Miles. Pero ahora que empezó Pluma es la verga, ya nadie quiere a Nata, ¿no? Habíamos quedado en eso. Ah, no, no, no. Yo sigo queriendo. Los old... Yo estoy bien. ¿Old school? ¿Old school? Por evermata. ¿Los old? ¿Los old? ¿Los old? ¿Los... Ellos. ¿Y qué dicen? Nathanael Kano se lo merecía primero que Peso Pluma. No me representa. A mí tampoco. A mí tampoco, pero directamente por eso mismo. Porque no vale verga. A mí me valen verga también. Me valen ambos. Pero, a ver, en una pelea, supongamos que ponen a Nata y al Peso Pluma en un ring. Sí, le parte su puta madre a Nata. Nata le parte su puta madre al Peso Pluma. Pero no han visto a Nata últimamente. Está como rehabilitado. Ah, sí, sí. Eso es un popper, güey. Para rehabilitar, güey. O sea, ya... Ya de hace seis meses gana Nata. Pero de ahorita sí lo raja el Peso Pluma. No mames. Sí, sí. Ese güey se ve que sí trae navaja debajo del brazo. Sí, 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 sí. Deja tú la navaja. ¿Has visto esa sonrisa? A cualquiera lo mata. ¿Has visto cómo saca la lengua? Verga, güey. Verga. La locura. Como era, me lo perdí, güey. Oye, ¿cómo se llama Peso Pluma? ¿Tiene nombre? Sí, se llama... Seguramente tiene. ¿Hasan? ¿Hasan? ¿Hasan Aviv? ¿Cómo? ¿Así se llama Hassan Aviv? Es que sus papás son... ¿De dónde? ¿Hola, Natalia? Israel. Diría que Alemania. No, no, no. A ver, Israel. A la verga. Sí, se llama Hassan, güey. Hassan Emilio. Ah, sí. Hassan Emilio Cabadne Laija. Es la cara de Juan. No mames, la cara de Juan parece la película que vimos. ¿Cuál? Con el nombre. Y tiene 23 años. Categoría miedo. 23 años tiene Peso Pluma, la verdad. Sí, güey. Y nosotros aquí... Imagínate a tus 23 años tenerte que vagina por doquier. Oh, no hay dinero. Por doquier. También mucho dinero. Ser muy famoso, güey. En través de la lista de... ¿Piensas en alguna dirección, vagina? Hay gente que tiene vagina todo el día, ¿sabes? No pasa nada. Las mujeres. La gente mujer. Claro. No, pero yo me refiero de quien, tu cara. De hecho, creo que hoy cumple... Cumpleaños, ¿no? Desearle feliz cumpleaños, Natalia. Desearle feliz cumpleaños en una historia de Instagram. Peso Pluma, te deseo... No, en una historia de Instagram. Sí, hola, Peso, ¿cómo estás? Dígatelo. ¿Diles cumple? Dile peso. Dile peso. De copas, ¿no? No, 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 no. Dile peso. Dile peso y después le dices Hassan. Hola, que soy un peso. Le escribió a Peso Pluma y no le contestó. Verga, verga, güey. Qué mamón, güey. Qué mamón, pinche bato, mierda. Qué le escribiste, qué le escribiste. Le preguntó si iba a tocar en Coachella. No, mamá. Qué mames, güey. Le dije, ven a Coachella, güey, ¿o qué, güey? Seguro dijo. Oye, ¿pero él no te cagaba Peso Pluma hasta que se hizo viral? No, de hecho, Natta, Natta fue el que me cagaba. Hasta que después de que se hizo viral. Y a los dos me gustó porque tiene que quedar bien con la gente. Es malo. Porque era famoso. Siempre lo he dicho. La personalidad de Natta es una mierda, pero su música es buena. Pero ahorita hasta yo le he visto en vivo. Yo le he visto en radio. O sea, tal vez últimamente la he cambiado, pero antes era una mierda. Pues todos hemos sido otro tipo de personas. Yo no, yo soy en la realidad. Por ejemplo, Elded ahorita está en la etapa de ser mierda. Capaz y después ya va a ser. Ese güey siempre ha sido así. Mira cómo te llama, eh. Mira cómo te llama. Ya se le va a pasar. Ya no es tu favorita. Yo, al contrario, desde siempre he tenido una actitud a toda madre. Oye, ¿ya viste la película de Transformers? No, es que no me gusta. Ah, ok. ¿Pero por qué? Por esa pinche película mierda y me cagan los superhéroes. ¿Y si te dijera que puedes doblar ahí? Sé que es duro, Juan. ¿Y si te ofrecen 200 pesos por doblar una frase? No, espero que tú digas que yo soy Optimus Prime. Sí, bueno, me van a dar el Optimus Prime de los 2000, básicamente. Espero que la gente no se emperre. Oye, fuera de pedo, ¿sí viste los dudas de qué? Me olvidaste de toda mi infancia, la verga. Ay, no, puché que pendeja, bro. Yo también. Es que la gran mayoría ni siquiera... Te lo juro que ese comentario, por muy estúpido que suene, creo que lo leí tres veces. Los otros eran de otras cosas que nada que ver, ¿sabes? O sea, ese de, ay, no mames, era un personaje que le tengo cariño y ahorita ya no, lo leí tres veces. Sí, a muchos. Sobre todo los pinches páginas de Facebook amarillistas a la verga, güey. ¿Cuál era el que más aparecía? ¿Cuál era el que más aparecía? Horrible, güey. Los memes culeros, los de siempre. Sí. Básicamente. Pero no, así como de crítica. No vi mucho, la verdad. A mí si me dio risa, les fue de maldiciendo. Sabemos que está dura, Miles, pero es mi cama. Ah, claro. O sea, hay cosas que eran padres. Por ejemplo, ayer hicieron un edit de muchas tomas del espectáculo con un montón de frases mías. Frases tuyas, está vergüenza. Oye, así como no hiciste memes sobre tu cama, ahora haz memes de lo de Spider-Man, güey, y sube video. Sí, los cojajos de Dennis. No mames, es que Dennis está pasando de verga últimamente. Estoy súper cabrón, güey. Entonces debería hacerle caso a él. Nah, es que Juan dijo que él quería hacer un video sobre lo de su cama, pero que exageraron de más. Ahora que hago uno de Spider-Man. Pues es que todo últimamente recae en eso, ¿sabes? Es como, ¿qué memes voy a ver? Tres o cuatro memes chidos y el resto son memes de esos que ves en Facebook hasta te dan asco de cómo los hacen. O sea, a veces que parecen que los hace un morrito de cuatro años sin dedos. Oye, eso es extra, ¿eh? Siguiente pendeja que no piensa que nosotros tenemos sentimientos. La verdad es que no saben lo mucho que sentimos. Detrás de una persona hay una persona. Detrás de cada streamer hay una persona. Eso quiere decir. Yo antes era un hater también a veces. Por eso ya me siento mal, la verga. La gente se llama a la idiota. ¿Qué? ¿Yo qué? Nadie dijo nada de ti, Natalia. Nadie dijo nada.